PZ Futsal Sub-17 quedó eliminado en la serie de cuartos de final contra Tichever Mundo. El partido lo ganaron los generaleños 6-5, pero el global lo perdieron 8-16. El equipo sabe que el primer partido fue el que decidió la serie. Nosotros en un partido que jugamos mal, perdimos el torneo. Ahora no hay que echar la cabeza, no hay que agacharla, seguir adelante. Todavía quedaba mucho por recorrer, la experiencia es buena. Los jugadores destacan el trabajo y la entrega en el intento de una remontada que nunca llegó. Bueno, muy agradecido con Dios, no se nos dieron las cosas hoy. El equipo trabajó muy duro durante la semana para lograr la remontada. No se nos da, un equipo Tichermundo muy ordenado, que propuso siempre. Nunca se vino a defender acá, vino siempre a sacar el resultado aquí también. Y nos hizo un gran partido. Nosotros hicimos lo nuestro y al final no se nos dio. Y ahí dimos todo en la cancha, dimos todo y entrenamos duro y todo para ver si podemos sacar el campeonato. Pero el partido allá nos hizo muy difícil, perdimos muchos errores y todo. Y esta semana trabajamos duro para tratar de sacar el partido aquí y no se nos dio. Pero ya hay que seguir trabajando porque tenemos muchos objetivos por adelante. Pero en el equipo levantan la cabeza y piensan ya en el Mundial de Clubes en España y las próximas justas nacionales. Para seguir adelante tenemos que obviar ya eso, ya eso va a quedar atrás. Viene el viaje a España, que tenemos que ir con una mentalidad diferente porque no podemos agacharnos aquí. Se vienen juegos nacionales que es el objetivo primero aquí del grupo y todavía está intacto. PZ Futsal Sub-17 fue uno de los mejores a lo largo del campeonato. Ganó 17 partidos de 18. Noticias para la Universidad dela Múdez. Pues hasta los 3 metros. Aplanación. Y ya estáis.